Bienvenidos a la Universidad del Valle de México. Están con profesores altamente capacitados. Ven a sentir seguro de mí y querer ser mejor cada día. Porque ser muy bien no es cualquier cosa. Ven y comprueba. Bienvenidos sean todos ustedes a la Universidad del Valle de México, Carlos Veracruz. Esta noche nos hemos convocado para ser testigos de la presentación oficial de nuestros nuevos programas de licenciatura. Mismos que se encuentran ya disponibles en modalidad semestral e inician su ciclo en agosto del presente año. Hoy estamos presentando estos tres programas en Veracruz, pero realmente nosotros cada año a nivel institucional producimos alrededor de 300 nuevas materias. 300 materias que van a ser la guía para que el docente pueda desarrollar esas características particulares en el estudiante. Y pues este nuevo programa ha decidido fusionar la parte de hotelería con el turismo. Y se divide en dos bloques muy importantes. Uno es la gestión y otro es la innovación. Yo siempre he creído que un hotelero, alguien que trabaja en el mundo del turismo, un chef, si alguien me dijera define el perfil, pues somos solucionadores de problemas. Eso es lo que hacemos. Para presentar la carrera, esta migración tiene que ver, sobre todo, con la parte... Se hizo un estudio en el cual tiene que ver los empleadores, está demandando específicamente ciertas necesidades que el diseño tradicional, hoy por hoy, está dejando de cumplir. Es por ello que, obviamente, el lanzamiento de este nuevo programa tiene que ver con toda la parte de social media, que se integra en todos los medios digitales, dejar la plataforma tradicional por incluir los nuevos medios digitales. Obviamente, en el diseño de esta carrera, podemos decir que debemos renovar al diseñador como una estratega de la comunicación de medios visuales. Obviamente, estamos hablando de un proceso que es totalmente humano, que es de la comunicación, y estamos sumando una parte tecnológica sumamente importante. Es de gran claridad saber que estamos frente a una responsabilidad social, en la cual tenemos la información en nuestras manos, a la altura de un teléfono celular, y con la disponibilidad de una red a nivel mundial. Ahora, hay que aprender a usarlo. El año pasado, el periódico El Universal cumplió 100 años para los alumnos de comunicación, pero que son datos familiar. Y bueno, se dio la tarea de hacer una investigación exhaustiva de datos nuevos, en el cual dice que el 80% de las noticias que hoy conocemos están vinculadas a nuestras redes sociales.